Preguntas tú por qué, lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar. Dios siempre a tu lado está y no te dejará. Dios siempre comprende tus lágrimas. Te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Pruebas siempre habrá. Y lágrimas vendrán cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús a tu lado está, Él limpia tu llorar. Dios siempre comprende tus lágrimas. Te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Dios siempre comprende tus lágrimas. Dios siempre comprende tus lágrimas. José, su puebloーン. Dios siempre comprende tus lágrimas. Bien, vamos a hacer una oración para luego dar los saludos para nuestros amigos Que ya están conectados en estos momentos Vamos a saludarlos después de la oración Padre nuestro que estás en los cielos, alabado santificado sea tu nombre Te doy gracias porque nos has regalado una semana de labores Señor Te pido por esos programas que se transmiten siempre Señor Que puedan ser de bendición También te pido de gran manera por nuestros amigos que ven en este programa Ayudarles, que ellos puedan acercarse cada día más y aprender más de tu palabra Señor Te pido también por aquellos que están aprendiendo de tu palabra Señor Hermana, Mati, Uribe y también y todos los ales por su familia Que puedan ellos buscar más a ti Señor Y también por aquellos hermanos y amigos que están con problemas de esta pandemia Ayúdales para que ellos puedan tener esa fe de que tú eres el médico de médicos Te lo pido en el nombre del Señor Jesús, amén Bien, vamos a entregar saludos a nuestros amigos que ya están conectados en estos momentos Gracias por estar en sintonía de nuestro programa y estarlo disfrutando Estábamos escuchando ese bonito canto Dios comprende tus lágrimas Saludos a nuestra amiga Marlene Reyes hasta Honduras Que nos está viendo en este momento Nuestro amigo hermano Juan Benítez hasta Honduras También gracias a nuestros amigos y hermanos de Honduras Que están al pendiente de nuestro programa Nuestra amiga Novenil Zapetas hasta Guatemala Novenil López, perdón, hasta Guatemala Que nos está viendo en estos momentos Gracias por estar en sintonía de toda su familia Que pueda pasar un bonito sábado Aquí aún en zona 5 Faltan todavía para que se oculte el sol Ya en otros países Ya están recibiendo lo que es la hora De día sábado También saludos a nuestra amiga hermana Novenil Zapetas Hasta los Estados Unidos Que nos está viendo en estos momentos Saludos a su esposo Manuel Calderón Bendiciones Gracias por estar en sintonía Nuestra amiga Silvia Carvajalas A Guatemala A nuestra amiga Teo Torres En Perú Marcos Murillo Hasta Costa Rica Bendiciones a nuestros amigos de Costa Rica Que están al pendiente de nuestro programa También saludos a nuestro amigo hermano Eugenio Marías Hasta Washington, Los Ángeles Y también a nuestro amigo Marcio Paz Bendiciones Ellos están en actividad en estos momentos Gracias por estar en sintonía para él Saludos para él y toda su familia También a nuestra hermana Nicolás Sabarías En Washington Una vez nuevamente hasta Washington Y también a nuestro amigo hermano Isidoro Marraña Santa Santa Ana Acá en nuestro país El Salvador Y a nuestra amiga Yasia Alejos Que nos está viendo también En las condiciones En las botellas de Georgia Que nos está viendo en estos momentos Saludos a nuestra amiga Se llama Clint También que en Honduras Que la becae Y a tu lado Él siempre está Contigo lloraé Y te ayuda a vencer Yo siempre comprender Yo siempre comprender Tus lágrimas Contigo lloraé Y te ayuda a vencer También saludos a nuestra amiga María Hernández Que nos está viendo A nuestra amiga hermana Raquel Velázquez Que nos está viendo Bendiciones La madre María Luisa Que nos está viendo también En estos momentos También saludos a nuestros amigos y hermanos Que nos están viendo a través de YouTube Y bendiciones También usted puede pedir su alabanza Y nosotros con gusto Vamos a programarle Ya que está el espacio disponible En estos momentos Nos vamos a grabar con este bonito canto Hacia la cruz Buscando vas caminando Yo sé lo que necesitas Un amigo tengo yo Que te puede dar ese amor No pierdas más tu tiempo Se traspasa como al viento Ya es hora de terminar Lo que tu vida va a hacer Rinde a Cristo tu ser Toda Él Ya no erras por el mal camino Cristo es tu único destino Él murió en aquella cruz Para darte vida Ya basta tanto decir Que no puedes Buscar el amor Y decir que no hay Te falto buscar Hacia el calvario Hacia la cruz Está Jesús Está el amor Que buscas tú Hacia la cruz Está Jesús Está el amor Que buscas tú Ya no erras por el mal camino Cristo es tu único destino Él murió en aquella cruz Él murió en aquella cruz Para darte vida Ya basta tanto decir Ya basta tanto decir Que no puedes Buscar el amor Y decir que no hay Te falto buscar Te falto buscar Hacia el calvario Hacia la cruz Hacia la cruz Está Jesús Está el amor Que buscas tú Hacia la cruz Hacia la cruz Está Jesús Está Jesús Está el amor Que buscas tú Hacia la cruz Hacia la cruz Hacia la cruz Hacia la cruz Buscando Buscando Vas caminando Yo sé lo que necesitas Un amigo tengo yo Que te puede dar ese amor Señor Señor dame tu mano Y sácame adelante Ya es que en ningún instante Me separe de ti Que la gloria que hizo Amo y se es irradiante Permanezca en tu siervo Como en el Sinaí Quiero tener tu mente Y pensar como tú piensas Quiero ver el pecado Como lo miras tú Y quiero como yo Tener tanta paciencia Para sufrir las pruebas Por tu causa Jesús Señor que de mis labios No se emanen alabanzas Y sea por la fragancia Que perfume tu altar Permíteme que pueda Tener esa confianza De estar junto a tu pecho Como el apóstol Juan Tú eres poderoso Tú eres poderoso Sabio, celoso y fuerte Que aún la misma muerte Se doblega ante ti Estiéndeme tu mano Señor omnipotente Permíteme que pueda Servirte hasta el morir Servirte hasta el morir Hermano Timoteo Rivera Dice bendiciones Por el programa hermano Hasta intípica que nos están viendo En esos momentos Gracias por estar en sintonía De nuestro programa También a nuestra amiga María Hernández Dice Nos estáis viendo Desde Venezuela Dios les bendiga Ahí está nuestra amiga Hermana María Hernández Nuestra amiga Nancy Vargas También saludos para ella Creo que es de Colombia Silvia Estradas También hasta Guatemala Bendiciones hermanas Gracias por estar en sintonía De nuestro programa Y también saludos Para todos aquellos Que se van a estar conectando También pueden dejar su Su mensaje Y nosotros con gusto Vamos a leerle también Si tienen algún canto Con gusto Dice la hermana Noemi Papeta Y quiero el himno Paz de una tormenta Bien Vamos a buscarle este canto A nuestra hermana Noemi Mientras tanto Vamos a escuchar Este otro bonito canto También Y yo sé que les gusta A todos Nos vamos a quedar Con este canto Este canto Habla de la segunda Venida de Cristo Permíteme que pueda Si solo un momento Comienzas a meditar Comienzas a meditar Yo quiero irme Yo quiero irme con él A esa ciudad Donde hay paz Por la eternidad Oh, 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 oh Viene El Señor Jesús Ya viene Yo quiero irme con él A esa ciudad Donde hay paz Por la eternidad Oh, 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 oh Que oferta tan hermosa Que Cristo ofrece hoy A ti A ti A mí Y a todos Los que estamos aquí A la eternidad Luminosa Cereales Etcétera Pero aún el 20% Sigue rigiéndose A través de alimentos Industriales De ahí La importancia Que yo le veo De que ustedes Aprendan Específicamente Cómo leer Una etiqueta Nutrimental Específica Para saber también Si los ingredientes Son de buena calidad Ir sabiendo Qué alimento Entre muchos De los que hay En los supermercados Sería la mejor opción Para que podamos Y de que De igual manera A través de esto Nuestra salud Nos se vea perjudicada Ok, quiero iniciar Mostrándoles Una etiqueta Nutrimental Común Esta comúnmente La vamos a encontrar En la parte de atrás De todos los alimentos Industriales Ok, un factor A considerar Sería el tamaño De la porción Esta sección Muestra cuántas porciones Hay en el paquete Y de qué tamaño Es cada porción Ya sea en tazas O en piezas Y por lo regular Nunca un paquete Contiene una sola porción Ahora, si quisiéramos Saber cuántas calorías Micronutrimentos En general Energía Nos está proporcionando Este alimento Entonces en este ejemplo Tendríamos que multiplicarlo Por 6 Para saber cada una de ellas Como habíamos dicho Las calorías indicadas Equivalen a la porción Del alimento Y se recomienda Que una ingesta Sea menor de 300 calorías En un producto Industrial La información Que coloco ahí Es muy importante Para que un alimento Realmente es que se considere Libre de calorías Debe tener Menos de 5 kilocalorías Por porción Si un alimento Se considera Bajo en calorías Debe ser 15% menos En relación Al alimento Sin modificar Es decir El original Para que podamos Llamar un alimento Light Debe estar entre el 30 Y el 50% menos Las calorías De un producto original Ok, checamos también El porcentaje De valor diario Este puede determinar Si un alimento Es alto o bajo En algún nutriente específico Y antes de iniciar hablando Debo decir que Esos porcentajes Se basan En una dieta De 2000 kilocalorías Si es menos del 5% Entonces se considera Bajo en este nutriente Si está entre el 6 y el 20% Es un moderado En ese nutriente Pero si está mayor A 20% Debe de considerar Alto en ese nutriente Si vemos con la etiqueta La grasa total Dice que tiene un 1% Es decir Es bajo en ese nutriente Mientras que si checamos En sodio Vemos que tiene un 20% Es decir que es alto En ese nutriente Y por lo tanto No debemos de consumirlo Siempre busca que todo O la mayoría de los porcentajes Sean adecuados Y entonces podrás adquirir Ese alimento Y ojo a esto Ya es una recomendación Personal Pero si vemos en este caso El ejemplo que vemos Que el nutrimento Que es alto Es en sodio Y lo va a consumir Una persona que tiene Hipertensión Donde el principal nutrimento Que hay que tener en cuenta Es sodio y potasio No elegiríamos este producto Sino que escogiríamos Uno que fuera más bajo en sodio A lo que yo voy a esto Es que debemos De elegir alimentos De acuerdo a cada persona De acuerdo a sus necesidades Y de acuerdo a las especificaciones Para cuidar su salud Por último Pero creo que es de los más importantes Veremos los ingredientes De nuestro producto Y existen algunos factores A considerar Los primeros 5 ingredientes Del producto Son los que tienen En mayor cantidad De mayor a menor Según el orden Cuidado si dentro De esos 5 primeros ingredientes Encontramos Grasa, sodio O colesterol Sobre todo Grasa saturada Grasa trans Ahora Si la parte frontal Nos dice El logo de sin azúcar añadida Debemos de ir a los ingredientes Y verificar que realmente así sea A veces Tiene tantos ingredientes O ingredientes Con otros nombres Que no conocemos realmente Que es Y de ahí es que Entre mayor ingredientes Menor aceptación Deberíamos de tener Porque no conocemos Que son esos ingredientes Que tiene ese alimento Que vamos a consumir Algunos ejemplos de azúcares Pueden ser Jarabe de maíz Alta fructosa Azucralosa Dextrosa Etcétera Entonces si realmente Dice que no tiene azúcar Chequemos los ingredientes Para ver Si nos están mintiendo Por consiguiente Uno también De los ingredientes Que siempre debemos Achicar Es azúcar Azúcar no debe De encontrarse Dentro de los 5 Primeros ingredientes De ese alimento Que decidamos comprar Y bueno Espero que esta información Les haya sido muy útil Y la próxima vez Que vayamos A algún supermercado Ya tenemos los conocimientos Para poder elegir El mejor alimento Recuerden siempre Checar la información Nutrimental Y checar los ingredientes Para saber Que ese producto Realmente Vale la pena comprarlo Recuerden que Todo lo que ustedes Consuman Va a repercutir En su salud Ya sea de manera Positiva O de manera Negativa Y por último Comentar rapidísimamente Que también para octubre Ya se va a actualizar La norma 051 La cual es la encargada Del etiquetado Nutrimental Va a ser un poquito Más sencillo Saber si algún alimento Es rico en sal Rico en azúcares Rico en calorías Porque ya va a especificar Cada uno Les voy a mostrar También una imagen Y si habláramos De este nuevo etiquetado Se dio a conocer El 27 de marzo Donde ya comentábamos Que se va a actualizar La norma 051 La primera etapa Será el 1 de octubre Del 2020 Y terminará Durante estas tres Largas fases Hasta el 1 de octubre Del 2025 Dentro de estas Terceras fases La primera va a ser Determinar El etiquetado Considerando los Nutrimentos Que se hayan añadido Durante la fabricación En la segunda fase Se irán modificando Los estándares Y haciendo los límites Aún más estrictos Y no será Hasta la tercera fase Cuando van a determinar Tanto los nutrimentos Extras Que se utiliza La industria Para la elaboración Como los que contienen De manera natural Va a ser todo Un combo Y también hay que tomar En cuenta Que no se van a utilizar Ningún tipo de Dibujos animados Que puedan Atraer la atención Principalmente De los niños Y que esto haga Que los papás Se los compren O que puedan ser Adquiridos Con mayor facilidad Para mí es importante Que conozcan Ambas Y que se eduquen De ambas Para que ustedes Elijan Los mejores productos Y que su salud Se vea beneficiado Con ello También mencionarles Que tengo algunas páginas En internet De Instagram Y de Facebook Donde estoy subiendo Información acerca De salud Y todo esto Incluso esta información Que les acabo de comentar Acerca del etiquetado Nutrimental Que actualmente Sigue vigente También lo pueden checar ahí Si es que desean Volver a ver Esta información Espero que les haya ayudado Mucho Y pues muchas gracias También por el espacio Que tengan un excelente día Nos vemos Muy bien Y teníamos ese bonito Consejo de salud Con nuestra Hermana Erika De las que Vamos a escuchar A continuación El canto Que nos había pedido Nuestra amiga Hermana no de mí Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza El futuro Incierto Esperar Puedes tener Paz en la Tormenta Muchas veces Yo me siento Igual Que tú Y mi corazón Anhela Algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir En paz En medio De la Tormenta Puedes tener Paz en la Tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no Puedas Seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor Guiará Tus pasos En paz En medio Pero de la Tormenta Cuando lloras Por las veces Que intentaste Tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Tena y tristeza El futuro Incierto Esperar Puedes tener Paz en la Tormenta Puedes tener Paz en la Tormenta En la Tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no Puedas Puedas Seguir Aun Con tu mundo Hecho pedazos El Señor Guiará Tus pasos En paz En medio De la Tormenta Muchas veces Muchas veces Yo me siento Igual que tú Me siento Igual que tú Y mi corazón Anela Al correr El Señor El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir A seguir En paz En medio De la Tormenta Puedes tener Paz en la Tormenta Tormenta En la Tormenta En la De la Esperanza De la Esperanza Cuando no Puedas Seguir Aun con tu mundo Techo Pedazos El Señor Guiará Tus pasos En paz En medio De la Tormenta Si puedes Tener Puedes tener Paz en la Tormenta Paz en la Tormenta Con tu Fe y esperanza Cuando no Puedas Seguir Puedes Seguir A un Puedes Puedo Hecho Pedazos El Señor Guiará Tus pasos En paz En medio De la Tormenta Tormenta Oh Si En paz En medio De la Tormenta En paz En medio Muy bien Ahí estábamos Escuchando ese canto Que nos había pedido nuestra amiga Hermana Nodo y mi Allá en Los Estados Unidos Seguir 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 Y también a nuestra amiga Karina Amador Que nos está viendo Valesquita Jarmín Navarro Hasta Panamá Josefina Rodríguez Dice Salud Buenas tardes hermanos Desde Guatemala Que nos está viendo en estos momentos Nehemia Tapetas en Guatemala Bendiciones Bendiciones También a nuestra amiga hermana Ana Alfaro Merari Jiménez A Can Son Sonate Guillermo Macías También en Los Ángeles Nélida Arce Palominos En el Perú Nancy Galarza Bendiciones hermanas Hasta el Ecuador Arianna Hernández Hasta los Estados Unidos Bien Vamos a quedarnos con dos cantos más Nuestro amigo Marvin Girón pide el canto Me levantaré Y por amor que nos pide nuestro amigo hermano Marcio Paz Vamos a quedarnos a continuación con estos cantos Ya pues muy pronto vamos a también a lo que es a recibir el día sábado de El Señor Vamos a quedarnos con este canto Me levantaré Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes Viviendo partidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo Cuantos jornaleros En casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Y le duro Lo vio su padre Y lo vio su padre Me levantaré, me iré a mi padre Me levantaré, frío no tendré, me vestirá Muy lejos andé, que me lo que recibí Mi conciencia no tiene paz Gozo, gozo, siente mi corazón Porque el Padre me ofrece su perdón Gozo, gozo, siente mi corazón Porque el Padre me ofrece su perdón Me levantaré, me iré a mi padre Y confesaré, que yo pequé No quiero gastar lo que con tanto dolor Has ganado tú para mí Gozo, gozo, siente mi corazón Porque el Padre me ofrece su perdón Gozo, gozo, siente mi corazón Porque el Padre me ofrece su perdón Me levantaré, me iré a mi padre Y regresaré hoy a mi hogar ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Estar en casa otra vez! Y su abrazo poder sentir Gozo, gozo, siente mi corazón Gozo, gozo, siente mi corazón Porque el Padre me ofrece su perdón Gozo, gozo, siente mi corazón Porque el Padre me ofrece su perdón Gozo, gozo, siente mi corazón Porque el Padre me ofrece su perdón Gozo, gozo, siente mi corazón Slavado en una cruz Por amor, por amor, él moría Sus manos de la cruz Por amor, a ti pendía Muriendo por ti Sufriendo por ti Toda por amor Por amor, por amor Cabado en una cruz Por amor, a ti pendía Muriendo por ti Sufriendo por ti Sufriendo por ti Toda por amor Por amor, 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 por amor Muy bien, ahí estábamos escuchando ese bonito canto que nos había pedido nuestro amigo Marcio Paz Bendiciones hermanos Ellos están en un lugar allá en Los Ángeles Van a tener un bautismo Bien, vamos a programar otros dos cantos más Y finalizamos nuestro programa Se despide su amigo y hermano en Cristo Óscar Segovia Será hasta la próxima Orlando Álvarez Cubillas Bendiciones También Carlos Granado Dice hermano Feliz sábado Saludes al pastor Y familia Saludes a los hermanos del brazo Oración para mi familia Lizeth López También saludos Bendiciones para ella y toda su familia Magali Rojas Feliz sábado Mis hermanos Saludos desde Perú Trujillo Nuestra amiga Elizabeth Escribán Pide una lanza De Ricardo Parjardo Que nos está pidiendo En estos momentos Saludos a nuestra amiga Hermana Iris Salas Cris Avilés Elida Hernández También Alexander Díaz En Cojute Peque Samuel Méndez Espinosa Desde México Gracias a nuestros amigos Y hermanos de México Que se reportan siempre También a nuestra amiga Ana Ramos Romero Julis Alvarado Salta Cojutepeque Beatriz Alvarado Y Parraguirres Hasta el Perú Haysela Sollos En Colombia Gualtima Perdomos Perdomos Hasta Hasta Honduras También a nuestra amiga Hermana Carmen Y Parraguirres Claudia Raquel Muy pronto vamos a ir Después que pase esta Esta pandemia del coronavirus Vamos a acercarnos por ahí En Guatemala También saludos a nuestra amiga Antonio Elías Bendiciones hermano Y también a la Borde del Valles Que nos está viendo En estos momentos Bien Vamos a finalizar Con una volación Y luego vamos a quedarnos Con las dos alabanzas También saludos a nuestra amiga Hermana Bautalena Castro Espero que deyes de Guatemala Si no es de Guatemala Sin Honduras Que nos están viendo En estos momentos Bien Vamos a hacer una oración Para finalizar Nuestro programa En esta tarde Padre nuestro Que estás en los cielos Alabado Santificado sea tu nombre Te doy gracias Porque nos has regalado Una semana más Señor Te pido por nuestros amigos Siempre que ven ese programa Señor Ayúdanos en este nuevo Santo sábado Señor Que vamos a entrar Dentro de poco Ayúdanos Para que podamos Hacer tu voluntad Y no la nuestra Señor Te pido siempre Por estos programas Donde se transmite Tu palabra Señor Que pueda ser una bendición También te pido Por los enfermos Ayúdanos Te lo pido En el nombre Del Señor Jesús Amén Bien Vamos a quedarnos Con estas dos alabanzas Que nos han pedido En estos momentos La eterna ley De Dios Saludos a nuestro Amigo hermano Luis Sargueta Censel Salvador Que nos está viendo En estos momentos Bien Vamos a quedarnos Con esta alabanza Que nos han pedido Este canto Se llama Gracias Señor Se llama Esta bonita alabanza Que nos han pedido En estos momentos Creo que este Este bonito canto También nos deja Un mensaje Gracias Señor Por amor Saludos a nuestro Amigo hermano Daniel Pérez Sastazón Sonate Gracias Señor Por mostrarme El camino Aquí El camino Que me Guiará Hasta tu Mansión Gracias Señor Por las pruebas Gracias a Costa Rica Que nos está viendo En estos momentos Bendiciones Puedo así crecer Puedo aprender Bien sé que al fin Podré vencer Siempre con Cristo Triunfaré Su Santo Espíritu Su Santo Espíritu Me dice Que hacer Aun cuando Vengan Nuevas mil Casi no Pueda Resistir Cristo a su lado No me dará Su protección Gracias Señor También saludos A nuestra amiga Y María Acostas Hasta Argentina Vilma Hernández En Honduras También A Nueva Y En Estados Unidos Que nos está viendo En estos momentos Me guiará Hasta tu Mansión Gracias Señor Por mostrarme Tu compasión De ayudarme En la tentación O en la aflicción Dice que al fin Podré vencer Siempre con Cristo Triunfaré Su Santo Espíritu Me dice Que hacer Aun cuando Vengan Pruebas mil Casi no Pueda Resistir Cristo a su lado Me dará Su protección Querido amigo Y amiga Jesucristo Jesucristo murió En la cruz Del Calvario Para que podamos Ser salvos Y hoy te invita Que le aceptes Como tu creador Y como tu Redentor Porque Él muy pronto A la tierra Regresará Para llevarte A ti Y a mí A su hogar Celestial Acéptale Hoy Como tu salvador Bien sé Que al fin Podré Vencer Siempre Con Cristo Triunfaré Su Santo Espíritu Tú me Dice Que hacer Aun cuando Vengan Pruebas mil Casi no Pueda Resistir Cristo a su lado Me dará Su protección Querido Querido amigo El Señor Te invita Hoy Que le aceptes Como creador Y tu Redentor Porque Él muy pronto A la tierra Regresará A llevarte A ti Y a mí Hasta su mansión Bien sé Bien sé Que al fin Podré Vencer Siempre Con Cristo Triunfaré Su Santo Espíritu Tú me Dice Que hacer Aun Cuando Vengan Pruebas Mil Casi No Pueda Resistir Cristo A su Lado Me Dará Su Protección Y Ver Tu Rostro Más Allá Y Ser De Ti Abre Mis Ojos Y miraré Las maravillas De Tu Tu Le Pues Tu Encargaste Que Sean Guardados Tus Santos Mandamientos Me Jormes La Ley De Tu Boca Que Millar Este Oro Y Plata Porque De Tu Ley Tengo Inteligencia Y Aborrezco Camino De Maldad Me Jormes La Ley De Tu Boca Que Millares De Oro Y Plata Porque De Tu Ley Tengo Inteligencia Y Aborrezco Camino De Maldad Tiempo Tiempo Es De Actuar O Jehová Han Invalidado Tu Ley Pues Tu Justicia Eterna Es Y Tu Ley Es La Verdad Me Jormes La Ley De Tu Boca Que Millar Este Oro Y Plata Porque De Tu Ley Tengo Inteligencia Y Aborrezco Camino De Maldad Me Jormes La Ley De Tu Boca Que Millares De Oro Y Plata Porque De Tu Ley Tengo Inteligencia Y Aborrezco Camino De Maldad